Continuamos en La Mañana en Casa, en este momento en nuestro living, recibiendo a la primera invitada de la mañana. Ella es Mónica Páquer, artista. Bienvenida a La Mañana en Casa, un placer recibirte. Un gusto, un gusto estar acá. Estábamos hablando un poquito antes, les cuento, porque ya está la exposición Vidas en el Museo de Arte Visual en homenaje a los sobrevivientes de la SOA, especialmente a tu papá. Sí. ¿Un homenaje a tu papá? Un homenaje a mi papá y a los que sobrevivieron. O sea, porque siempre los monumentos y todas las cosas, en general es a los, no importa, no quiero hablar de números, pero es a los que fallecieron en la SOA. Y yo lo quise enfocar distinto, porque papá tuvo, como digo yo, dos vidas, pero no fue el único. O sea, hubo bastantes sobrevivientes, no te voy a decir muchísimos, que pudieron rehacer su vida como lo pudo hacer papá. Sí, fueron muchas las víctimas del holocausto, obviamente. En época de guerra era muy difícil también poder sobrevivir y salir de esos lugares, ¿no? No, y poder rehacer su vida normal, entre comillas, ¿no? Porque muchos, obviamente, los traumas, las pesadillas y muchos inclusive se quitaron la vida. Pero papá era joven, tenía 20 años. No sé, como digo yo que fue tocado por la varita mágica y porque por ahí tenía que transmitir lo que había vivido, pudo rehacer su vida. Primero vivió en París y en Lyon, porque él era sastre. Y después, como sabía que tenía familia muy directa, o sea, tíos y primos que se habían venido antes de la guerra, pero más bien por temas económicos, ¿no? En el 33, 34, vino a visitarlos y en realidad conoció mamá y se sintió muy acogido en el país. Él cuenta que él llegó en el 50 y recién había sido el maracanazo, entonces andaban en camiseta y cosas y, bueno, y se sintió cálido y decidió quedarse, bueno, independiente que conoció a mamá y se casaron, ¿no? Él estuvo en Auschwitz. Mirá, el 90% pasó por Auschwitz. Auschwitz, Birkenau, era como un centro de distribución, ¿entendés? No todos, pero él era de Transilvania, una época romaña, otra época hungría. Era como un centro de distribución, suena espantoso, pero él estuvo ahí, cuando llegó lo mandaron a la derecha, los que no estaban aptos para el trabajo lo mandaban a la izquierda, estuvo en la barraca de cuarentena. Yo el año pasado tuve la, no te voy a decir la suerte, tuve la decisión o la posibilidad de que un grupo de uruguayos fuimos a visitar esos lugares y es una barraca que se llama cuarentena, no porque estuvieran 40 días, sino porque de ahí los distribuían para distintos lugares. O sea que estuvo. Y lo mandaron a Mauthausen, que es conocido como el campo de los españoles, porque no solamente habían judíos, había disidentes políticos, había homosexuales, había gitanos, o sea, todos los que estaban en contra del régimen nazi eran mandados a los campos. No todas las víctimas eran judías, pero sí todos los judíos eran víctimas. Es una frase que no me preguntas de quién. ¿Cuánto tiempo estuvo él ahí? Él estuvo en los subcampos de Mauthausen, los subcampos de Gusen, entre los tres subcampos, estuvo 11 meses. 11 meses. Hasta que lo liberaron los aliados. A él lo liberaron en especial los americanos. Bien, bien. Es interesante, ¿no? Porque él pudo sobrevivir porque tenía un oficio. Él pudo sobrevivir porque, yo siempre digo que tenía 19 años, y porque mi abuela, viendo la situación que no podía hacer secundario, o sea, liceo, había como los oficios de la época, carpintero, sastre, camisero. Bueno, lo mandó a estudiar sastrería, y un muchacho también, como él siempre cuenta, ay, no me puedo acordar del nombre, qué horrible. Láser, Láser era el nombre. Por eso que yo quería que venga Soledad, porque Soledad me apunta un poco. Te apunta un poquito. Me apunta un poco. Bueno, que también sobrevivió, le dijo, mirá, Jimmy, de acá no salimos. Si no buscamos la vuelta, escapar no nos podemos escapar. Entonces se animaron a pedirle un poco de aguja e hilos a los maestros austríacos, que eran los que los cuidaban mientras ellos hacían el encofrado de los túneles. Los maestros se apiadaron de ellos, y se jugaron la vida. Entonces ellos de noche se arrastraban hasta la cocina, y podían hacer remiendos, obviamente, a no los SS. Ellos no tuvieron contacto nunca con los SS, siempre como que había subgrados. Y bueno, y ahí recibían un poquito más de comida. Y igual salió con 37 kilos. Pero lo que yo quiero recalcar, que yo hace tiempo, yo soy artista, ya hace tiempo que vengo trabajando con el tema de la Shoah y con otros temas. Viste, trabajé en el 2008 para Proyecto Shoah, también gané un premio sobre la vida de Ana Frank. Que la vida de papá, a mí me encantaría que fueran a verla, o sea, no porque sí, porque es una muestra que, te puede impactar el título o te puede impactar qué es sobre la Shoah. Pero saquemos ese tema, es una muestra que todos los cuadros están trabajados en capas, ¿me entendés? Están escritos, no es agresiva, en ningún momento con Soledad pensamos en poner fotos ni de cámaras de gas, ni fotos de... ¿Estoy hablando mucho? No, estamos mirando algunas imágenes ahí, justo quizás alguna foto, algo de los cuadros también me imagino. Yo, la verdad, es que me parece súper interesante, estábamos hablando un poco antes también del museo y que la gente acuda a los museos a ver estas obras, como tantas otras exposiciones, por supuesto. Ana Frank cuando eran felices, o sea, la muestra se divide en tres partes, el antes, el durante y después, eso es el antes, ¿ves? Que es gente conocida, ¿viste? O sea, son padres de gente conocida, sin ser Ana Frank, que obvio no la conocí, pero es un referente. Ahí ya empieza la guerra con las leyes raciales, ¿no? Donde tenían que llevar la estrella, donde no los dejaban comprar en negocios judíos. Después hay un cuadro que para mí quedó muy bien logrado, que es La noche de los cristales, donde no muestro ni una sola foto agresiva, ni una sola foto de sinagogas quemándose. Está, ese era mi abuelo que no conocí y el único traje, el primer traje, es ese que papá se lo hizo. Ay, qué lindo. Las únicas fotos que rescatamos fueron de mi abuelo y de mi tía. Ahora, ¿qué trabajo debe ser sacar esto, sacar arte de una historia tan conmovedora como esta o algo bello o estético? Te cuento, Eliana, que tuve varios idas y venidas. No la hago. Esa es la obra que yo te digo que está hecha toda con papel quemado, que por suerte no se me incendió el apartamento porque andaba con jarras. ¿Qué te iba a decir? Esa obra es de Nassau, el pueblo donde vivió papá, cerca de Transilvania. Y lo que te quería hacer hincapié, Eliana, no sé cuánto tengo para hablar, es que papá fue feliz en las dos vidas. ¿Fue feliz? ¿Fue feliz mientras estuvo ahí? No, en el campo no, mi amor. O sea, está hasta los 19 años. La subida en tres de los 19 años, es como un impas eso. Sí, inclusive está en la lápida de él, una lápida muy pensada. No es que no le tenga miedo a la muerte, pero yo hablo de la muerte con naturalidad. él tuvo una vida feliz. Yo tuve la oportunidad de estar mucho tiempo con él porque ese año viví en la casa de ellos y le pregunté. Y él me decía, Mónica, nosotros éramos felices, vivíamos tranquilos. Y de las últimas preguntas que él, por suerte, murió en su propia casa. O sea, todo lo que él sufrió murió como un príncipe. Tuvo seis nietos, siete bisnietos. Y él decía, yo no sé por qué se lo llevaron. Pero después la vida lo recompensó, si querés decirlo. No, obviamente esa marca queda de por vida. Vas a ver que hay varios cuadros que dicen todos quedaron marcados, yo lo vi, nada se olvida. ¿Le costó mucho tiempo sacar para afuera la historia, contarla, o él la naturalizó? No, para nada. Le costó muchísimo tiempo. Te diría, 50 años. Él empezó a hablar después que lo filmaron para la Fundación Spielberg en el 97. Y cuando yo también empecé a preguntarle, papá, tú un día no vas a estar y yo parezco, no sé, no sé nada. No sé nada. Quiero que me cuentes. Y ahí él empezó a dar charlas, dio charlas en el Varela, en el Colón. No sé, de donde lo llamaban andaba a charlas. Hasta en mayo que ya empezó con el tema de la garganta. Y mira lo que es la vida, 50 años de silencio, cáncer de la garganta. La vida es muy sabia. Es muy sabia. ¿Cómo es vivir siendo un hijo de un sobreviviente? ¿Cómo se lleva la vida? ¿De qué cosas te agarrás para vivir en esto, ¿no? Tipo, mostrando al mundo, tratando de contarle al mundo la historia que vivió tu papá? Bueno, Juliana, yo te voy a decir, o sea, tampoco es el propósito de mi vida, ¿me entendés? O sea, te reitero, yo soy artista y por ahí yo que sé, he trabajado con Frida Kahlo, con Petro Naviera, o sea, no trabajé con eso, trabajé con esos temas, ¿no? y esto fue... Es algo más personal también. Claro, esto fue porque yo lo tenía como, lo tenía que mostrar, lo quería mostrar, pero más que nada como ejemplo de vida, ¿me entendés? Porque si vos querés estudiar la historia de la Shoah, te agarrás Wikipedia o lo que quieras y está todo. Esto es arte, mi arte conjugado con la historia de mi papá y creo que creo que lo logré y me siento muy contenta por eso. ¿Estás contenta con el resultado? Eso es lo importante. Súper contenta. ¿Y la gente también? ¿Por qué? A ver, la muestra no es agresiva en ese sentido porque yo podía haber puesto ocho fotos de, no sé, de los campos de concentración que no las puse. Podía haber puesto fotos de sinagogas incendiadas, o sea, la muestra es sutil en el sentido que obviamente vos sabés lo que estás viendo, pero la muestra... Sí, totalmente. La muestra te da como, no sé... Es otra visión quizás. Otra visión totalmente distinta porque es como como que la vida pudo más. Está bueno. Y hay un cuadro y ya terminó. Me imagino, sí, hay un cuadro que se llama Las perlas de Jimmy porque él se paraba así en la mesa y decía, él amaba Uruguay, bendito Uruguay. Ahora tengo tantos nietos y bisnietos y éramos una mesa enorme y él estaba orgulloso de eso, de lo que había logrado. Por eso te digo, él pudo ser feliz en las dos vidas con una interrupción obviamente muy dura. Muy dura, por supuesto, y tantos aquellos que quizás no pudieron... No pudieron, la mayoría, Liana, no pudo, por eso que está bueno rescatar los que sí pudieran. Bien, allá está, pueden ir a ver la muestra, hace unos días, la gente está sentiendo a verlo. Paso datos, el museo está de una, de 13 a 20, vamos a hacer más prolijos, menos los lunes. Yo en general voy a estar los miércoles dando charlas guiadas a las 4, a las 5 y a las 6 y los abogos de tarde porque después si se forma algún grupo o algo, llaman al museo y yo voy a darles una charla. Bien, hasta el 3 de noviembre va a estar la muestra. Eso es interesante. Yo los convoco porque realmente es algo distinto. La devolución de la gente que ya fue. Impresionante, impresionante, impresionante. Que eso es lindo también, ¿no? Eso es lindo, o sea, uno, como digo yo, trabaja para el público, o sea, más que para uno, ¿no? Para dejarle la obra, esta historia también a la gente que supongo que también hay muchos tantos que quizás tienen sus familiares que no pudieron salir o que sí estuvieron y que vinieron a Uruguay como varios otros, ¿no? Que llegaron a nuestro país, pero obviamente es una linda... Las devoluciones son increíbles porque como, ¿viste? Están las redes, entonces me escriben, no sé, de México, de Palm Beach, ¿viste? vi que estás haciendo una exposición, entonces me encantaría me mandes un video y bueno, yo qué sé. Bueno, capaz que se puede viajar la exposición en algún momento por el mundo. le ponemos al toque. Me encanta, me encanta, Mónica, muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana en casa.